Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer podcast de Canal 49. Yo estoy contento, ahora sí, por ahí me han dicho que en los otros podcasts que me ven como apagadón, como con flojera, como con hueva, pero pues la verdad es que los juegos pasados, digo, la primera fue una derrota y pues las derrotas como que apachurran un poquito. Y pues la pasada con tanta lesión, pues me quedé yo como frustradón y como pensando, demonios, ¿qué va a pasar con el equipo? Este juego era muy interesante porque yo quería ver cómo respondía el equipo ante la adversidad. Enfrentamos a unos gigantes que pues no, otra vez, igual que los Jets, pues no son ningún gran parámetro para medir al equipo, pero es una actuación redonda y es una actuación convincente del equipo. Me parece que el haber enfrentado a un mal rival no le quita mérito a que se jugó con prácticamente un segundo equipo. Si vemos la lista de lesionados de los 49, pues nos encontramos con que estamos jugando prácticamente con la banca en las posiciones más importantes. El coreback, el corredor titular, esquineros, línea defensiva. Entonces estamos jugando contra un equipo malo o jugamos contra un equipo malo, pero con sus titulares, a excepción de Shaquan Barkley. Y se hace una actuación redonda, ¿no? Me parece que esto nos viene muy bien o le viene muy bien al equipo por muchas razones. Empezando, digo, la ofensiva, pues el tema de hoy, ¿no? Y yo creo que quien sobresale o resalta para todos y sin excepción creo que es Nick Mullens, ¿no? El chico sale, ejecuta, tal cual el plan de juego que Shanahan traía en mente. No se inventa nada y todo sale a la perfección, ¿no? Me parece que por ahí solamente tuvo 10 o 11 pases incompletos de treinta y tantos. Este, trescientas cuarenta y tres yardas me parece y una anotación sin errores también. Un rating de ciento cuarenta y no, ciento y tantos, ¿no? Es ciento diez me parece. Ya les daré bien los datos ahí el jueves en Canal 49. Pero pues es una actuación redonda de Nick Mullens. Lo que más me gusta de él, además de, o me gustó de él, además de estos números, el control que tuvo de la ofensiva, obviamente, la confianza que le vi. A excepción del juego pasado que se notó su nerviosismo, ¿no? Que también lo platiqué en el podcast pasado. Lo vi tranquilo, lo vi confiado y lo vi, ¿cómo se dice? Pues lo vi como con esas ganas, ¿no? Que a lo mejor de repente a veces no se encuentra en los corebacks suplentes. Le vi demasiado buen manejo de la bolsa de protección. Nunca se desesperó. Nunca hizo algo que no tuviera que hacer. Creo que el chico juega bastante bien y la verdad es que yo le doy una calificación de diez redondito, así como en la escuela, cuando te ponen tu garabato, ¿no? Si le tengo que dar una calificación a Nick Mullens el día de hoy, es un diez porque saca la chamba y ejecuta el plan de juego a la perfección, ¿no? Por ahí ya empezó toda la polémica, ¿no? Y que se esperaba. Ya quieren sentar a Jimmy Garopolo. Ya quieren a Nick Mullens de titular. Y eso no va a pasar, ¿no? Tengo que decirles que no va a pasar por muchos factores. Digo, el coreback titular es Jimmy Garopolo. Y eso son como cosas que son inamovibles. Para que a un coreback como Jimmy Garopolo lo sienten, tienen que pasar dos cosas. La primera es que de plano llegue a un punto en el que juegue muy, muy, pero muy mal. Para que el coach y la directiva decidan sentarlo y poner al suplente. O que tenga una lesión que lo deje fuera de la temporada. Lo cual, de verdad, de verdad, toco madera para que no pase. Y les voy a explicar por qué. Porque si Garopolo es sentado o queda fuera por lesión, de todo su contrato hay un dinero asegurado. No se les olvide que estos jugadores firman y llenan la nota asegurada. Entonces, si decidieran cambiar a Garopolo o venderlo, de todos modos el señor se va a llevar una a la nota. Y entonces luego tienes que negociar con Nick Mullens y ver números. Y ahorita San Francisco no está como para estar haciendo otro contrato millonario, ¿no? Lo mejor que le puede pasar al equipo es que Garopolo juegue como el coreback titular del equipo. Y la buena noticia es que Nick Mullens tenemos un backup que sabemos que por cualquier situación ahí va a estar. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado en este momento porque sabemos que hay un coreback de respaldo, ¿no? Sin comparar porque obviamente están a kilómetros de distancia Montana y Young de Garopolo y Mullens. Es algo similar. Cuando Montana salía lesionado, cuando Montana se va, pues había alguien grande atrás que era Steve Young, ¿no? Les repito, no es la comparación, nada que ver, pero en este caso empiezo a ver lo mismo a menor escala. Si Garopolo sucede alguna situación, parece ser que Nick Mullens está ahí para sacar la cara y responder. Y eso nos viene súper bien, ¿no? Abro un pequeño paréntesis tocando el tema de Garopolo. De repente me encuentro por ahí comentarios en redes sociales, ¿no? Que gente que ha celebrado o que celebra o que le da gusto que salga o que le dio gusto que saliera lesionado Jimmy Garopolo. Lo cual me parece que es muy triste leerlo, es muy triste verlo, porque creo que en este deporte, como en cualquier otro deporte, lo que menos se le puede desear a un jugador, sobre todo de tu equipo, ¿no? Pero del equipo que sea y del deporte que sea, no se le puede desear una lesión a nadie. Recordemos que el uniforme cubre a un deportista, cubre a un joven de bien, un joven que ha trabajado, que se esfuerza, que es una persona sana, que es un ejemplo y que de ninguna manera se ve bien, que nos dé gusto y que festejemos ninguna lesión. Así se llame Tom Brady, así se llame Russell Wilson, así se llame como quieran que se llame. Eso es muy triste. Y aquí desde Canal 49, me tomo el atrevimiento y de la manera más respetuosa, me gustaría pedirle a los administradores de las páginas de los clubes de los 49, que pongan más atención en este tipo de publicaciones, porque recuerden que hay muchos niños, que hay familias que siguen estas redes sociales y que ven los comentarios y que pues no es un buen ejemplo, no es algo que quiéramos que nuestros hijos, sobrinos, hermanos, hijas, sobrinas, hermanas, aprendan o crean que está bien, ¿no? Entonces, no me considero ninguna voz autorizada para decir eso, solamente es una sugerencia que me gustaría que si lo ven por ahí, lo tomen en cuenta, ¿no? Pongan más atención, pongan filtros en sus publicaciones, para que no cualquier cosa de estas contamine lo que es un bonito ambiente y lo que es una familia como es la de los 49 de San Francisco, ¿no? Bueno, lo tenía que decir, pero ya está. Regresando a Mullens, pues bueno, nuevamente un aplauso, tenemos un gran backup, o no un gran backup, pero tenemos un muy buen backup ahí atrás, para cuando se requiera, pero el coreback titular, aunque no les guste, nuestro coreback titular es Jimmy Garopolo. El día de hoy, Nick Mullens, bravo, excelente partido, contundente, no hubo ninguna patada de despeje, esto no sucedía con los 49 desde el 93, entonces, pues una ofensiva dominante, todo el tiempo llegó, y si no fue un touchdown, fue un gol de campo, o algún gol de campo fallado, pero jamás entró el pateador de despeje, y eso habla de una actuación ofensiva de 10, ¿no? Shanahan brilló, Shanahan creo que preparó un plan de juego perfecto, me parece que Shanahan sabía lo que tenía que hacer, y sabía en dónde poner a Mullens para que brillara como brilló hoy. Estas jugadas de play action le vinieron muy bien, yo de repente decía, bueno, ¿por qué no? Hoy vi un plan de juego de Shanahan muy diferente al que vi las dos semanas pasadas con Garopolo, ¿no? De repente me parece que a Garopolo lo contiene demasiado, o lo protege de más, tal vez por su lesión en la rodilla, o tal vez porque, pues bueno, son millones ahí que no queremos perder, pero hoy siento que dejó que Mullens se soltara más, ojalá que a Garopolo lo deje soltar más. Estas jugadas de play action deshicieron a los gigantes, de repente esta anotación de Brandon Ayuk, que es un engaño que termina siendo una especie de buglet, y se va solo hasta la nota, prácticamente solo con una cortina ahí de 13 rinocerontes de los 49, bloqueando a parte de Yuiček. Entonces, este tipo de jugadas de Shanahan empiezan a brillar otra vez, y también Shanahan hoy, mis respetos, hizo un plan de juego prácticamente perfecto, ¿no? Tocando el tema de Brandon Ayuk, el novato, dijo, le aparece, y a mí me empieza a emocionar lo que empiezo a ver de este chico. Hoy hizo un click así muy bueno con Nick Mullens, yo espero que también lo haga con Garopolo. Y una vez que regrese Divo Samuel, ese tándem me parece que sí puede ser peligroso, ¿no? Digo, ya hablaba yo del tándem que pueden ser George Kittle y Jordan Reed. Una vez que regrese Kittle, hoy sale lastimado Jordan Reed, que es como la notita negra, tanto él como Emmanuel Mosley. Lo de Reed me parece que otra vez es este campo que no está en las mejores condiciones, que la NFL dijo que sí, pero bueno, yo no lo vi. O idóneo para jugar y creo que a Reed le cuesta un poco su lesión en el tobillo, ¿no? Lo de Emmanuel Mosley, pues bueno, es un golpe ahí accidental con Jimmy Ward y sale con una conmoción. Pero bueno, regresando a lo de los tándems, Kittle y Jordan Reed regresando, estando juntos, más Divo Samuel y Brandon Ayuk, me parece que van a ser unas armas muy peligrosas en la ofensiva de San Francisco en el futuro. Pero yo espero que Garópolo y Shanahan sepan cómo explotarlo porque parece que el material humano ahí está. Ayuk, excelente, el mejor receptor del partido. Por fin se estrena y anota, ¿no? No por pases esta corrida, pero ya se estrena. Bravo por él. Kendrick Bourne empieza a aparecer. Kendrick Bourne de repente tiene sus claroscuros, ¿no? De repente agarra unos pases y gana unas yardas y de repente se le caen algunos de las manos o no pelea el balón como debiera. De repente sigo viendo que le falta peso para enfrentar a los defensivos. Lo taclean muy rápido. Trent Taylor también apareciendo ahí de repente, pero hizo alguna jugada buena. Y me parece que Mullens conecta como con 8 o 10 receptores diferentes, ¿no? Entre corredores y receptores. Y eso también habla de esta versatilidad que le dio Shanahan al ataque aéreo, ¿no? Sale lastimado Jordan Reed y Ross Willey cumple tanto con algunos pases completos como con bloqueos importantes. Y me parece que el cuerpo de ala cerrada de San Francisco es de lo mejor que hay a la ofensiva, ¿no? Atrás tenemos a los corredores que Jarek McKinnon pues vuelve otra vez a aparecer con un touchdown y empieza cada vez a ser más este Jarek McKinnon que fue en Minnesota y que yo pensé que no iba a regresar después de las decisiones pero está empezando a aparecer. Yo de repente, no sé, sudo después de que lo taclean o se lleva algún golpe porque digo ojalá no le pase nada que se levante pero parece ser que está ya al 100%. No lo he visto ni siquiera salir cojeando o quejándose de nada. Está resultando ser un factor ya Jarek McKinnon en la semana 3. Y Jeff Wilson hoy saca la chamba, ¿no? Se lleva también dos anotaciones y a mí, ya lo he mencionado anteriormente, a mí Jeff Wilson sí me llena el ojo. Me parece que lo de Teddy Coleman ya es una historia que empieza a llegar a su fin con San Francisco. Tantas lesiones pues empiezan a volver insostenibles y Jeff Wilson pues le viene a dar frescura al ataque. Además, tiene carrocería y creo que por ahí puede ser el tándem que podría ser Mostert con McKinnon y Jeff Wilson. A mí me gustaría verlos a los tres en el campo, ¿no? Debuta el novato Jamichael Hastie, este chaparrito undrafted que llega y tiene por ahí dos corridas que me dejan ver a un corredor muy elusivo que de repente creo que sí puede darle un giro al cuerpo de corredores de San Francisco que es muy vertical. Este chico creo que puede hacer más daño con su habilidad y puede ser utilizado hasta como válvula y no sé qué puede hacer, ¿no? De repente me recordó un poquito por ahí lo poco que pude ver a Darren Sprouls, estos corredores bajitos, rápidos, elusivos y me parece que sí tiene fortaleza. Yo vi que sí como que atacó bien, sin miedo. Entonces, en general bien. La línea ofensiva bien, por ahí igual, ¿no? Errorcitos, fueras de lugares, algún holding por ahí, pero bien. O sea, la ofensiva en general fue un trabajo impecable. Me gustó toda y creo que para ser un segundo equipo, o sea, la buena noticia de todo esto es que cuando regresen todos los titulares va a haber mucha profundidad, va a haber mucha banca y va a ver de dónde tomar y esto le viene bien al equipo como competencia para que los titulares tampoco crean que ya la tienen segura y que ya nadie los va a mover de ahí, ¿no? Creo que toda esta competencia le viene perfecta al equipo para lo que se viene en el futuro, ¿no? Entonces, eso es pues mi comentario de la ofensiva, ¿no? A la defensiva, una frontal que sin ser tan tan monstruosa como lo que estábamos acostumbrados, hoy sí creo que sacan la chamba bien. Dion Jordan se lleva por ahí una captura. Kerry Heider vuelve a brillar. Kerry Heider se está volviendo ese liniero que a lo mejor estábamos necesitando, que yo de repente me lo imaginé. ¿Qué hubiera pasado si Kerry Heider hubiera estado con la frontal completa como rotación en lugar de Solomon Thomas? Kerry Heider se está volviendo tal vez un jugador que se puede quedar en la titularidad y ahí va, ¿no? Bienvenido, Kerry Heider. Me empieza a llenar mucho el ojo, me empieza a gustar mucho lo que está haciendo. Dion Jordan, les digo, hoy se llevó una captura y estuvo todo el tiempo encima del coreback. Es más explosivo, es muy rápido. Parece que está retomando ese nivel que tuvo en Miami. Y por ahí, bueno, el novato, ¿no? Jabón Kinlow que batea un pase y se ve muy bien, ¿no? Cada vez empieza a ser un poco más factor. No se ve tanto como no se veía tanto de Forrest Bogner el año pasado, pero Jabón Kinlow empieza a hacer cosas ahí importantes y eso le viene también perfecto a la frontal DJ Jones. Yo, la verdad, hoy no extrañé a Dee Ford. Me parece que también la historia de Dee Ford ya empieza a llegar a su ocaso en San Francisco. Demasiadas lesiones del señor. Se la pasa lesionado y está cobrando prácticamente por pasársela en el hospital. Entonces yo creo que a Dee Ford estamos a nada de decirle adiós. La línea defensiva está bien. Está jugando bien. Ari Garz también haciendo su chamba. Jugamos, obviamente, ¿no? Como les mencionaba y como todos ya lo hemos dicho, tampoco Gigantes fue un sinodal muy fuerte porque, pues bueno, todos sabemos de la línea tan mala que tienen los Gigantes. El pésimo ataque terrestre que tienen. Digo, hoy no sé cuántas yardas subieron porque son muy pocas. Por aire sí son una ofensiva más contundente, pero tampoco hicieron tanto daño. Digo, al final no anotaron. Llegaban como a la ofensiva con menos touchdowns de la NFL y se van con las manos vacías otra vez, ¿no? Tres goles de campo fue todo lo que pudieron hacer. El perímetro bien. Digo, hablando de esto, del ataque aéreo de Gigantes, aunque hizo daño, lo pudieron contener. Jason Barrett, ¿no? Que es alguien a quien yo estaba esperando desde que yo haga San Francisco. Cuando Barrett llega a San Francisco, yo fui de los que me emocioné porque yo decía, bueno, este chavo trae nivel, jugó Pro Bowl, ¿no? Igual llegó como reserva, pero al final estuvo en un Pro Bowl. Recuerdo aquel juego en el que no anuló, pero sí no permitió que le hiciera tanto daño a Antonio Brown y trae calidad del chavo, ¿no? Bajito. Hoy se vio como que apareció ese nivel de Jason Barrett que yo quería ver desde que llegó y una vez que Sherman regrese, me parece que ese tiene que ser el tándem. Sherman y Barrett y entonces nuestras esquinas van a estar mucho mejor, ¿no? Creo que Emmanuel Mosley lo está haciendo bien. Emmanuel Mosley es un buen esquinero, pero a mí me gustaría más ver a Barrett haciendo pareja con Sherman jugando al nivel que jugó hoy, ¿no? El cuerpo de linebackers viene a César Zahir que está en lugar de Greenlow, hace bien su chamba. Fred Warner va para Pro Bowl este año. Por ahí dicen que puede ser defensivo del año. Yo todavía creo que es muy temprano en la temporada para empezar a hacer ese tipo de aseveraciones, pero creo que sí está jugando a un nivel de Pro Bowl al menos en estas tres semanas, ¿no? Juan Alexander, de repente sí tiene sus cositas buenas, de repente no aparece, pero creo que no nos estamos dando cuenta de lo que están haciendo atrás los backers, ¿no? Hace tiempo también les comentaba aquel tándem de Patrick Willis y Navarro Bowman es muy diferente a este, ¿no? Estos son más versátiles, estos son más rápidos y estos ayudan mucho más atrás. Pero Warner está ahí, ¿no? Aparece en todos lados, es un todoterreno y estamos bien cubiertos. La defensiva robó dos balones, una intercepción de Fred Warner y un fútbol recuperado de Jacuís Quitar, me parece. Una cuarta y una que detienen, o sea, la defensa hizo su chamba, ¿no? Ahí les comentaba yo en mi gameplay, que era la defensa, la que tenía que poner en la posición ideal a la ofensiva, ¿no? Y por ahí lo hizo. Ni siquiera yo pensé, o sea, yo hice mi simulación y dije, San Francisco va a aplastar a los gigantes. No estaba yo tan convencido, pero se dio, ¿no? O sea, al final San Francisco domina, apalea a los gigantes 36-9 y es la actuación más contundente de la división esta semana, ¿no? La defensa entonces en general, Robert Saleh creo que hace un buen trabajo por ahí Daniel Jones otra vez. Nos hace daño por las piernas un coreback, con sus piernas, perdón, un coreback y eso pues Saleh creo que ni siquiera lo veía venir, ni siquiera se preparó para eso y creo que fue el mejor corredor de los gigantes fue Daniel Jones, ¿no? Pero fuera de eso prácticamente no hicieron daño. Entonces ofensiva, defensiva, el equipo en general le pondría 10 a todo el equipo, pero los equipos especiales sí, nuestro long snapper ahí se equivocó un par de veces, en una se salvó por un castigo y pudo haber y se repitió el punto extra, pero en otra volvió a tener un centro pésimo y se falla ahí el extra, ¿no? Entonces ahí esa partecita de los equipos especiales pues me extraña porque es muy bueno nuestro long snapper, pero bueno, pensemos que tuvo un día mal hoy. Entonces el equipo en general muy bien, me gustó, me gustó mucho, estoy muy contento porque creo que San Francisco regresa otra vez la credibilidad y les voy a título personal algo que yo vi en San Francisco que fue lo que más me gustó hoy, más allá de todo lo que les estoy diciendo y del marcador, volví a ver a esos 49 del año pasado, a ese equipo con ganas con esta hambre de ganar, de jugar y de ir a buscar los puntos y de creérsela y hacer creer a la liga quiénes son. Las dos semanas previas no sé si todavía traían como el golpe psicológico del Super Bowl y yo veía un equipo con el talento pero sin la motivación, sin las ganas, sin esta hambre de querer volver a ganar o a demostrar. Este grupo de chicos que vi hoy entre suplentes y veteranos me gustó y creo que eso le puede inyectar muchísima ¿cómo se dirá? Le inyecta al equipo muchísimo como esto que necesitaban, como esta chispa sobre todo también a los veteranos. Yo de repente veía en la banca a George Kittle, a Jimmy Garopolo observando y tal vez ellos pienso yo en mi nebulosa digo tal vez viendo qué es o cómo se tiene que jugar dentro del campo, con qué ganas se tiene que entrar al terreno de juego y a lo mejor esto le regresa a esa chispa a San Francisco para esta temporada y esas ganas de volver a competir y de volverse a medir con los mejores y ganar. Se gana contundente, se da un golpe de autoridad en la semana 3. Regresamos a la pelea en la división porque exceptuando a Seattle, Arizona y los carneros pierden en dos juegos cerrados. Arizona estuvo ahí peleando todo el tiempo con Detroit al final tienen la última ofensiva y afortunadamente para nosotros pues pierden el partido, los leones se lo llevan y en el caso de los carneros los vientos estaban aplastando dos cuartos y medio parecía que los Rams no iban a hacer nada y regresan y se quedan a nada de darle la vuelta pero al final los vientos se terminan llevándose el juego hay una decisión medio polémica una intervención que para mí no era pero esa no es culpa nuestra y entonces los vientos tienen la oportunidad y sacan el partido y a nosotros nos viene como anillo al dedo porque ya no amanecemos en el fondo de la división no amanecemos en tercer lugar empatados ahí en la marca con Arizona y con los Rams obviamente abajo de Arizona porque perdimos con ellos y en el primer lugar pues Seattle que le gana a los vaqueros se quedaron a nada los vaqueros de ganar el juego a mí la verdad yo si hay un equipo que no no me gusta pues son los vaqueros sé que los halcones marinos son como la rivalidad divisional y más reciente pero yo siempre que pierdan los vaqueros voy a ser feliz pero obviamente pues nos convenía que ganaran los vaqueros no lo lograron ahí está Dak Prescott que pues se ve que no es el coreback que los vaqueros necesitan entonces yo espero que sí le paguen todos los millones que le quieren pagar y que se lo queden toda la vida pero Seattle gana Russell Wilson sigue jugando como un extraterrestre otra vez cinco touchdowns y Russell Wilson si sigue en este nivel va para MVP y no veo quien le haga sombra en este momento entonces pues Seattle se ve fuerte otra vez su perímetro obviamente es su talón de Aquiles el peor perímetro de la liga los perforan por donde sea a diestra y siniestra les completan pases entonces pues ese es el punto débil de Seattle y pues bueno la división sigue fuerte independientemente de las derrotas de estos equipos San Francisco regresa a la pelea y estamos empatados y solamente a un juego desearlas el siguiente rival las águilas de Filadelfia Sunday Night Football vamos en la noche contra los contra las águilitas y creo que es una buena oportunidad para que San Francisco todavía venga con más fuerza regrese con más fuerza todavía no es oficial pero yo casi estoy seguro que ya regresan George Kittle que regresa Jimmy Garopolo tal vez Richard Sherman ya esté por ahí Divo Samuel muy probablemente ya esté y entonces yo quiero ver a este ataque de San Francisco más completo a esta defensa también ya más fortalecida Drew Greenlow tal vez también ya está por ahí entonces creo que los 49 el siguiente juego va a ser ya por primera vez un equipo que vamos a poder ver realmente competitivo yo espero que lo de Jordan Reed no sea grave y podamos ver este doble ala cerrada de Kittle y Jordan Reed más Brandon Ayuk y Divo Samuel y Raheem Monster y Jeff Wilson y Jarek McKinnon y ya Michael Hasty o sea creo que hay un creo que hay muy buena ofensiva y a la defensiva pues ni se diga creo que el equipo creo que el equipo ya va a estar más entero y este va a ser ya un mejor sinodal las águilas si son un mejor equipo que que los Jets y que y que los gigantes no obviamente entonces creo que ya ahora sí vamos a empezar a ver a los 49 de San Francisco del 2020 y vamos a empezarnos a dar ya más ya más una mejor idea de de cómo viene el equipo ¿no? obviamente Bosa nos va a seguir haciendo falta pero sigue Anza hoy también hizo cositas por ahí interesantes y este esta rotación de Anza Dion Jordan DJ Jones Kerry Hyder Gibbons cuando regrese Ford Eric Armstead cuando regrese Blair entonces este prepárense porque creo que ya vamos a empezar a ver la mejor versión de los 49 de San Francisco este ¿qué más? pues nada más estoy contento estoy feliz yo creo que todos estamos alegres estamos esperanzados porque creo que vienen mejores cosas para los 49 y este y pues vamos a ver ¿no? ya saben por ahí subo mis mis gameplays los viernes 7.30 de la noche este con mis pronósticos que las últimas dos semanas no he estado tan errado he estado ahí muy muy cerquita de los marcadores no se los pierdan están muy divertidos y este y bueno canal 49 ya saben el jueves 10.30 de la mañana vamos a ya analizar más a fondo cómo fue esta victoria cómo fue esta esta paliza a los gigantes y pues vamos a revisar ya más a detalle a las águilas de Filadelfia que es el siguiente rival en nuestra casa en el Levi's Stadium Sunday Night Football entonces este pues bueno por ahí nos estamos viendo les mando un abrazote a todos cuídense mucho Go Niners